Asambleísta René Yandún Muchas gracias señora presidenta, señores asambleístas Me voy a referir en esta mañana exclusivamente a lo que he visto y he escuchado He visto un grupo musical, desde luego muy artístico Y con un brazalete rojo, una estrella negra Luego en el video he visto mucha simbología Que representa simplemente a lo que fue anteriormente, en décadas pasadas El ejercicio de los comunistas, del comunismo Y graciosamente estamos hablando el día de hoy Miles de muertos en Chile Miles de muertos en Argentina Miles de muertos en Paraguay, etcétera, etcétera En Colombia, en fin, eso es lo que se ha dicho en esta sala La pregunta mía es A quienes plantearon esta resolución ¿Acaso no estaban saliendo De un hecho dictatorial de gobiernos dictatoriales comunistas Para pasar a otro sistema que se dieron en la década de los setenta, de los sesenta y de los setentas? Entonces De un comunismo radical, marxista, leninista Pasan a las dictaduras militares Eso está en la historia muy clara Eso nadie lo puede borrar Sin embargo Hoy vemos también De que quienes están deponentes en esta comisión Dicen que se tiene que decir la verdad Sí, que se aclare y que se diga la verdad Y felicito a los señores trabajadores que han venido de allá de la troncal Para que escuchen Porque ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Que como no se pudo aprobar La ley de lo laboral Hay que poner una cortina de humo Demorar, retardar un tanto tiempo Y después decir Vamos a aprobar Porque ustedes, señores De la troncal Y representantes de Astra Son los verdaderos representantes De los trabajadores No, eso no hay como hacer Eso no se debe hacer Después se dice Que hay tres dictadores que mandaron a asesinar Y justamente En este tríptico Dice La noche del 18 de octubre de 1977 Mientras muchos dormían Dentro de la fábrica En especial mujeres y niños El ejército Irrumpió Con sus fusiles asesinos A la única orden de matar Que el gobierno le había dado Las ráfagas y balas Las ráfagas y balas apuntaron Directo al corazón De todos quienes se encontraban allí Sin conciencia y continúa Yo pregunto a ustedes, señores asambleístas Las fuerzas armadas son parte estructural del Estado El Estado El Estado es una organización política, económica y social El Estado se compone de cuatro partes fundamentales El territorio La población La soberanía Y el orden jurídico establecido mediante un gobierno Y más abajo en este mismo documento dice Este no ha sido el único crimen que ha cometido el Estado En este documento Entonces Los soldados, los militares, las fuerzas armadas Somos obedientes Y digo somos Porque pasé más de 30 años en las fuerzas armadas Y si quieren declarar Crimen de Estado Sigan los pasos A través de la justicia Pero no tratar mal así A las fuerzas armadas En una campaña abierta De negración De menosprecio De avasallamiento En este régimen A las fuerzas armadas ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si hasta este momento Las fuerzas armadas Es la organización y la institución Más respetada del país Digo hasta este momento Porque con esta campaña Porque con esta campaña Destructiva Destructiva Amenazadora Minimizadora Pisoteadora Del honor y la dignidad De las fuerzas armadas Después No sé qué va a pasar Sin darse cuenta Los resultados A futuro Que cuando no se tiene Un Estado Debidamente Fortalecido Simplemente Las amenazas Lleven Como estamos En este momento Mi pregunta ¿Cuántas toneladas De heroína Y de todo lo que Estupeficientes Estamos teniendo? ¿Cuántas Muertes Diarias? Y señores El mundo da vueltas No es eterno Un régimen Y después A lo mejor Con todos los desaparecidos Y asesinados Diariamente A lo mejor Serán juzgados Ustedes como régimen Por eso Mi homenaje A los trabajadores Un triste episodio Dijo allí Sí Lo sentimos mucho Pero también Queremos entonces Que ahora Que los índices De desempleo Que los índices De subempleo De pobreza Y de miseria Bajen Para el bienestar De todos los ecuatorianos Gracias señora presidenta